Ya, hey man, este año es diferente Aqueles que me decían, vamos a tener que ser de libertad Que me decían, vamos a tener que ser de libertad Que me decían, vamos a tener que ser de libertad Que me decían, vamos a tener que ser de libertad Que me decían, vamos a tener que ser de libertad Que me decían, vamos a tener que ser de libertad Que me decían, vamos a tener que ser de libertad Que me decían, vamos a ter libertad Que me decían, vamos a tener que ser de libertad Que me decían, vamos a tener que ser de libertad Que me decían, vamos a tener que ser de libertad Que me decían, vamos a tener que ser de libertad Que me decían, vamos a tener que ser de libertad Y 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 vamos a tener que ser de libertad Gracias 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 Gracias. Gracias.